Te traigo estas flores Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo Tu belleza encantadora Son pa' que adorne en tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Ser mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me llena de miedo Me da mucha pena ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo Tu belleza encantadora Son pa' que adorne en tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Ser mío tu corazón Te traigo estas flores Talvez Tienele De mi alma un suspiro Tu bellezaavant Tienele La Con Tienele Cuau